Hola a todos, ¿cómo están? Les quiero dar la bienvenida. Estamos en una nueva sesión en vivo de Unilever Food Solutions. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante, no solamente por el contexto, la conjuntura que estamos viviendo de cuarentena, COVID-19, en muchas ciudades y países, sino también de un tema que es muy interesante para esta era digital en general que estamos sobrepasando, estamos viviendo, o en la que todos nos hemos sumergido, ¿no? ¿De qué hemos estado hablando? De herramientas digitales para nuestros negocios gastronómicos, restaurantes, cafés, bares, el negocio que ustedes tengan puntualmente. Por eso quisiera comenzar un poquitito esta sesión en vivo. Como les comentaba, presentaba por Unilever Food Solutions, hablándoles de mí. Yo soy Pablo Dimeglio, soy argentino, viviendo en Bogotá, Colombia. En este momento estoy viviendo la cuarentena en Bogotá, Colombia. Me paso mi vida entre Argentina, entre Buenos Aires y Bogotá. Básicamente, entonces me toca tener un poco una visión de todo lo que está pasando a nivel de negocios, de restaurantes, de marketing digital para el sector gastronómico a nivel Latinoamérica, no solo en Argentina. Entonces, muchos de los consejos que vamos a dar el día de hoy no son solamente para un negocio, un restaurante, una ciudad en específico, sino que seguramente sean consejos que ustedes van a poder aplicar a muchos de sus negocios, emprendimientos, locales, y eso es lo interesante de la sesión que vamos a estar trabajando. Y también, en segundo lugar, para comenzar esta sesión, quería preguntarles a todos ustedes, ¿desde dónde se han conectado? ¿Desde qué ciudad? Básicamente, ustedes están conectándose el día de hoy. Quisiera también saber si están trabajando, si tienen un restaurante, si tienen un local de comida, si tienen un bar, una cafetería, no sé, una hamburguesería, una cervecería podría ser, o inclusive si trabajan, no sé, en un hotel, por ejemplo, en un restaurante o un hotel. Me gustaría saber de dónde nos están escribiendo, conocer un poquito nuestra audiencia. Ahí les voy a dar un minutito para que me vayan escribiendo. Tenemos, por ejemplo, a Guadalupe, que es sommelier, también emprendedora, asesora gastronómica. Bienvenida a Guadalupe. Tenemos a personas de Aguasario, tenemos a gente de Santiago de Chile, tenemos aquí personas que se han conectado desde Bolivia, de Buenos Aires, tenemos a Patricio, que nos dice, nos saluda desde el restaurante El Castillo, en Santiago de Chile, a Vanessa Camosi, desde Buenos Aires. Tenemos también gente de Mar del Plata, bienvenidos los marplatenses, gente de Pinamar, bienvenidos también. Tenemos a Julián, que es chef de Mediodía Sano, Cocina Fusión, Biantas Saludables, bienvenido. Ah, perdón, Julia. Bienvenida a Julia, había leído mal tu nombre, perdoname. Tenemos acá también emprendimientos de pastelería, de panadería, de catering. Bienvenidos a todos, muchas gracias por conectarse el día de hoy, me encantan que nos vayan saludando. Que nos vayan saludando. Denme un segundito, que vamos leyendo todos los comentarios, yo también voy preparando la presentación. Buenísimo, acá nos saluda también Sergio, que tiene un servicio de catering y de viandas empresariales. Bienvenido, Sergio. Personas de Montehermoso, me encantan. Toda la Argentina conectados. Tenemos personas de acá. Nicolás, si no me equivoco. Sí, Nico, que trabaja dentro de gastronomía de un casino. Así que tenemos una audiencia muy variada, por lo que veo. Muchas gracias por conectarse. Como les decía, al día de hoy vamos a estar hablando de audamientos digitales para el negocio. Pero puntualmente vamos a hablar de dos plataformas. Por un lado WhatsApp, WhatsApp for Business, y por el otro lado vamos a hablar de Google My Business. ¿Ok? Son dos plataformas diferentes, se complementan desde el punto de vista de nuestra estrategia digital. Obviamente tienen configuraciones, uso totalmente diferente, totalmente distinto, por así llamarlo. Pero las dos son importantes para nuestra estrategia digital. Obviamente cuando hablamos de digital o de audamientos digitales, podemos hablar también de un montón de cosas. Vamos a hablar de web sociales, de sitios web, de e-commerce, de pagos online. Son un montón las plataformas, aplicaciones y audamientos que podemos utilizar a favor de nuestro negocio. Hoy en día, obviamente por tiempo y por foco, le vamos a dar prioridad, como les comentaba, WhatsApp for Business y Google My Business. Para comenzar un poco la conversación. Este no quiere decir que sea el único webinar, la única sesión en vivo que hablemos enfocada en este tema. Seguramente complementemos todo lo que estamos haciendo o todo el webinar del día de hoy con materiales que ayuden a seguir creciendo nuestra estrategia digital. Pero bueno, hoy le vamos a dar importancia a estos dos. ¿Por qué? Porque uno nos ayuda mucho la atención al cliente, nos ayuda a las ventas, la parte de WhatsApp y el otro que es Google, la parte de Google My Business, que por ahí le genera dudas, no saben qué es Google My Business, nos ayuda mucho a conseguir nuevos clientes y al posicionamiento dentro del buscador. Ya les voy a ir mostrando el paso a paso en cada uno. Pero antes de iniciar, me gustaría que este webinar sea muy interactivo, que ustedes participen, me escriban constantemente, que hagamos mucha sesión de preguntas. Entonces me gustaría preguntarles también a todos ustedes para que me sigan escribiendo. Me encanta que ya empezaron muy activos el día de hoy. ¿Quiénes tienen una cuenta de WhatsApp for Business? Vamos a empezar con esa primera pregunta. ¿Quiénes tienen una cuenta de WhatsApp empresarial? No la cuenta personal, sino la cuenta de WhatsApp for Business. Puede ser que algunos de ustedes me digan, Pablo, no tengo ni idea de qué me estás hablando, no sabía que había dos tipos de WhatsApp. No importa, a eso venimos a aprender juntos, a explicarles de qué se trata WhatsApp for Business. Pero me gustaría que me estén avisando, ¿quién tiene una cuenta de WhatsApp for Business? Y sobre todo, ¿para qué la están usando? ¿La están usando para recibir pedidos? ¿La están usando para...? Ahí estaré leyendo sus comentarios. Acá me dicen varios, no sabía que existía esta app. Yo no la tengo, yo no la tengo, así que me gusta porque vienen a... Vamos a aprender juntos algo nuevo, que es un poco la idea de esta sesión. Acá son varios los que me dicen que no la tienen, pero les gustaría implementarla. A ver quiénes sí. A ver, a ver si hay algunos que sí. Muchos que no. Acá me dice Berta que la tenemos, pero no la podemos abrir simultáneamente. Claro, obviamente es una decisión de negocio. Tenés WhatsApp for Business, justamente. La tenemos en varios dispositivos. La uso para recibir pedidos, nos dice Juan Manuel. Buenísimo Juan Manuel. A ver quiénes más nos escriben. Y nos hacen sus comentarios. A ver, la uso con pedidos y muestra catálogos, nos dice María Julia. Bueno, un poco la conclusión que llego que lo bueno de la sesión del día de hoy es que vamos a aprender varias cosas nuevas porque no son tantos los que lo están usando. Así que vamos, acá inclusive nos dice Lorena y Analia, que me imagino que están conectadas juntas, o no sé si es nombre del emprendimiento. Lorena y Analia, que nos dice que no sabían que existía. Entonces, vamos a empezar con la primera parte de nuestro webinar, nuestra sesión en vivo enfocada en agudamientos digitales. Y vamos a comenzar con WhatsApp for Business. ¿Qué es WhatsApp for Business? Es una aplicación totalmente gratuita, vale la pena decirlo, o por lo menos en este momento, que cualquier negocio de cualquier índole, ya sea productos o servicios, puede crear su cuenta, configurar su cuenta, para poder atender a sus clientes a través de WhatsApp. Ustedes me dirán, Pablo, pero yo puedo ya atender a mis clientes a través de WhatsApp, justamente a través de la aplicación de toda la vida, la tradicional, la que ya tengo como persona. Sí, es verdad, y podés hacerlo, no hay ningún problema, no hay nada que te lo prohíba. El tema es que WhatsApp for Business, esta aplicación, que básicamente está basada, es muy parecida a WhatsApp, pero tiene algunos features, algunas características adicionales que te permiten profesionalizar, por así llamarlo, el contacto con el cliente. Entonces, todo lo bueno que tiene WhatsApp, pero con algunas adiciones, podríamos llamarlo, para que uno, como administrador de un negocio, pueda interactuar con los clientes. Ustedes me dirán, pero los clientes, Pablo, se tienen que bajar otra aplicación. No, el cliente te va a seguir escribiendo de su WhatsApp de toda la vida, ya sea WhatsApp del celular o WhatsApp web. La diferencia es que a vos los mensajes no te van a llegar a la aplicación de WhatsApp común, sino que te van a llegar a esta segunda aplicación que se llama WhatsApp for Business. ¿Ok? Que como les comentaba, es totalmente gratuito. Antes de seguir hablando sobre más opciones, ¿no? O todas las funcionalidades que tienen a nivel de opciones de trabajar con el cliente o interactuar con el cliente, esta aplicación de WhatsApp for Business, a mí me gustaría contestar, inclusive preguntarles a ustedes también, una pregunta que siempre me hago con las empresas con las cuales me toca trabajar y me toca asesorar, empresas de todo tipo de tamaño e industria, sobre, Pablo, ¿debo o no debo atender a mis clientes a través de WhatsApp? Esa es una pregunta que siempre sale. Cuando tenemos algún tipo de discusión, cuando estamos armando la estrategia digital, siempre sale lo mismo, ¿no? O sea, ¿yo debo o no debo atender a un cliente a través de WhatsApp? ¿Ustedes qué piensan? Me gustaría preguntarles primero a ustedes. ¿Ustedes qué piensan como negocio, como pymes, como restaurantes, como emprendimientos? ¿Les parece que es una buena idea o es una mala idea atender a los clientes a través de WhatsApp? ¿Qué opinan? Porque yo me encuentro con opiniones divididas, ¿eh? A veces me encuentro con personas que me digan, no, porque es invasivo, el WhatsApp es para uso personal, no lo debería usar para pedidos comerciales, el cliente es muy desordenado en WhatsApp y te pide todo acelerado, yo prefiero que me llamen por teléfono, prefiero que me compre por la página web. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es una buena o mala idea? Acá hay unos que van diciendo que sí, por ejemplo, acá nos dicen sí, es clave dinámico, otros que dicen que no, habría que separar lo personal de la vida profesional, sigo leyendo, hoy en día es necesario atender por WhatsApp, me parece que es el medio más utilizado. Me gusta, me gusta que muchas personas están coincidiendo con lo que yo pienso. Esto es opinión subjetiva de Pablo Dimeglio, obviamente con todos estos años trabajando en digital, pero me gusta que muchos opinan o tienen una visión parecida a la visión que yo tengo, que es que sí, definitivamente WhatsApp es una herramienta increíble para interactuar, ¿no? Con los clientes. Yo inclusive, en la empresa de consultoría donde trabajo, en la empresa donde me toca desarrollar mis actividades laborales, siempre trato de hacer una diferenciación. Que WhatsApp es muy bueno para generar un relacionamiento con el cliente, ya sea quien sea el cliente, en nuestro caso es un cliente más B2B, porque ofrecemos servicios a otras empresas, ya no es el cliente final, por ahí como en el caso de ustedes, como restaurantes, que le van a estar hablando a la persona que compra, ¿no? O que quiere reservar, o que hace un pedido de domicilio. Pero, yo siempre digo lo mismo, me encanta WhatsApp para interactuar con el cliente, no necesariamente para uso interno. O sea, internamente, dentro del equipo, hemos tratado de implementar otras herramientas de colaboración que no es WhatsApp, para no invadir la vida personal de WhatsApp de las personas, ¿no? Es difícil, porque culturalmente nos encanta usar WhatsApp, pero estamos tratando de a poquito, tratar de migrar hacia otras plataformas. Pero, en definitiva, para resumir mi opinión, me parece que WhatsApp tiene un montón de beneficios que lo hacen como el cóctel perfecto, por eso la fotografía en la presentación, el cóctel perfecto para interactuar con el cliente. Ofrece saucanía, una conexión inmediata, ofrece agapidez y sobre todo personalización, que el cliente se sienta verdaderamente atendido. Entonces, ¿cuál es mi opinión? Si ustedes me preguntan si les tendría que dar un consejo súper personal de si es bueno o no usar WhatsApp dentro del negocio para atender a los clientes, sí, es buenísimo. Y a mí me sorprende todavía encontrarme con un montón de negocios de todo tipo, pero hoy vamos a hablar más que nada de negocios gastronómicos, de restaurantes, empresas de catering y, bueno, todo el tipo de negocios en los cuales ustedes trabajan. Pero me parece increíble que todavía me encuentro con restaurantes que no le ofrecen. Yo les decía que en este momento me encuentro haciendo la cuarentena en la ciudad de Bogotá, justo estoy aquí en este momento. Y el otro día quería pedir a domicilio, quería hacer un pedido. Hay un restaurante italiano que me gusta mucho, que he ido muchas veces a comer, ¿no? Al lugar, porque quedaba cerca de mi casa. Nunca había pedido a domicilio, porque es un restaurante que queda muy muy cerquita, entonces casi es como el lugar a donde en mi casa elegimos ir a comer cuando queremos ir rapidito. A mí me gusta mucho la comida italiana, entonces es bueno, es ir a comer unas pastas, una pizza que queda muy cerquita de casa. Como yo llamo a walking distance, a lo que uno sale a comer, que le queda muy cerquita, casi caminando, no tenés que sacar el auto, no te preocupás por el estacionamiento, te podés tomar una copa y volver caminando, no hay ningún problema. Y obviamente con esto de la cuarentena, el local no está abierto para recibir gente, está trabajando solamente de delivery o domicilio. Entonces, lo que pasé es que busqué, ¿no? A través de la web, busqué en la web el teléfono, yo nunca los había llamado, generalmente nunca lo reservaba, porque nunca iba como en horas picos, ¿no? A comer. Siempre iba mucho en días de semana, entonces realmente no tenía la necesidad de observar. No conocía el teléfono, nunca había llamado por teléfono a un restaurante, no lo tenía agendado. Lo busqué en Google y, claro, empecé a llamar por teléfono y no me atienden. No, no me atienden. Me había ocupado. Seguramente estaban atendiendo a otro cliente, que es muy posible. Pero claro, llamé dos, tres veces, no me atendieron y estaban medio apurados. Estaban medio apurados para pedir porque ya era medio tarde y también es llamando a otro restaurante. ¿No? Como que dije, uh, listo, no me atienden y llamo a otro lado. Pero no es mala onda, simplemente, bueno, no me atendieron y llamo a otro lado. Y básicamente lo que yo siento, y encima es una conyuntura muy especial, donde los clientes no deben sobrar, por obvias razones que ustedes conocen, esta gente perdió, perdió una oportunidad, una oportunidad de un cliente. Porque yo estaba dispuesto a pedir, ya estaba, yo como un restaurante que conozco, ya sé qué iba a pedir, porque ya me conozco en mi memoria, porque creo que es uno de los restaurantes que más voy a comer. Y se perdió en un cliente. Y terminé llamando a otro lado. ¿Y qué pasa? ¿Por qué llamé por teléfono? Porque no tenían la opción de escribirles por WhatsApp. O sea, porque el único teléfono que tenían publicado en su página web era un teléfono de línea, obviamente no era un teléfono celular, entonces no podían ni llamarlos al celular ni mandarles un mensaje de WhatsApp. No ofrecían un contacto vía WhatsApp. Si yo lo hubiese podido escribir por WhatsApp, la ventaja es que uno en WhatsApp for Business, que ahora vamos a ver estas ventajas en profundidad, uno puede configurar mensajes automáticos. Tipo, yo te escribo, escribo al negocio y automáticamente se me vuelve una respuesta. Entonces, si yo soy el cliente que está apurado por pedir, yo escribo, recibo una respuesta automática, ya como que calmás las expectativas del cliente. Entonces, ¿qué tengo en mi cabeza? Uy, ya me están atendiendo. Entonces, no voy a llamar a otro lado, no voy a pedir a otro lado, ya me están atendiendo por WhatsApp. Y además, lo bueno es que ya sea por el celular o por WhatsApp en la web, en la aplicación web, uno puede atender varios clientes al mismo tiempo. Porque el cliente te escribe, le respondes y mientras te vuelve a contestar, vos estás abriendo, tenés otra conversación que seguís escribiéndole. En algo que es muy difícil, por línea telefónica, es algo que tengas un call center y tengas una sesión con varios teléfonos, ¿no? Para atender varios clientes al mismo tiempo, te queda un poquito más complicado. En cambio, WhatsApp te da una opción gratuita, sin costos, sin tener que integrar nada muy difícil de vos poder atender a varios clientes al mismo tiempo. Entonces, vean todos estos beneficios que trae. Les quería contar esto que me pasó en mi día a día para que vean la importancia de tener esta aplicación instalada, ¿ok? Es verdad que WhatsApp igual, como herramienta de interacción con los clientes, tiene todavía algunas fases. Por ejemplo, por más que tenga algunos mensajes automáticos, no todo es automático, hay algunas cosas que ustedes van a tener que seguir haciendo manualmente, e inclusive temas de integración. Por ejemplo, si un cliente te hace un pedido y vos tenés un sistema de facturación, donde tenés que crear al cliente y tenés que subir la información del cliente, número de teléfono, etcétera, la información que recibiste por WhatsApp vas a tener que hacerle copy-paste y ponerla en tu sistema de facturación, en tu sistema de gestión de clientes. Todavía no hay como manera de integrarlo, donde vos tenés una conversación de WhatsApp y ponés crear cliente y te crea el cliente en el sistema de facturación. Lamentablemente WhatsApp todavía no tiene esas integraciones, es posible que las tenga futuro, pero básicamente les comento esto porque es como la parte mala de WhatsApp, ¿no? Le faltan esas integraciones para poder hacer automático todo el proceso de interacción con un cliente y no solamente la conversación. Entonces, está bueno tenerlo en cuenta, pero igualmente, si yo pongo en la balanza todo lo bueno y todo lo malo que tiene la aplicación, definitivamente me inclino por lo bueno. Me parece que todo lo bueno que tiene WhatsApp for Business es superior a potencialmente lo malo que tiene la aplicación, entonces por eso yo me inclinaría igual en utilizarla. Mi consejo es, vale la pena integrar WhatsApp a nuestro negocio. Inclusive, hay un estudio de Google que afirma un poco todo esto que estamos hablando. Es un estudio de Google, obviamente todos deben conocer Google como empresa, que dice que en esta era digital, en esta era de herramientas digitales, plataformas, aplicaciones, estamos atravesando, ellos lo llaman la era de la asistencia. ¿Qué es la era de la asistencia? Es un momento en la historia de los negocios donde nos encontramos con clientes más impacientes y demandantes. ¿Por qué? Porque nuestros clientes quieren todo ya, quieren todo rápido, quieren todo fácil y sobre todo quieren que utilicemos los canales que ellos utilizan. Básicamente es un momento donde tenemos que entender que no tenemos que utilizar los canales que son cómodos para nosotros como emprendedores, como dueños de un negocio, de un restaurante, sino que tenemos que utilizar los canales que son más adecuados para nuestro cliente objetivo. ¿Ok? Entonces, si mis clientes usan mucho WhatsApp, articulá, adaptá tu negocio, la atención al cliente, ¿no? Recibir pedidos a través de WhatsApp. No tenemos que hacer lo que es cómodo para uno mismo como emprendedor o como dueño. Tenemos que hacer lo que es cómodo para nuestro cliente. ¿Ok? Esto nos pasa muchísimo. O sea, a mí me pasa muchísimo entrar, no sé, por ejemplo, al Instagram de un restaurante que descubro porque me lo que comí de un amigo, a mí me encanta ir a comer afuera, o me encantaba antes de la cuarentena, iba muchísimo. Y a mí me encantaba, por ejemplo, descubrir restaurantes en Instagram. Yo sigo muchos críticos gastronómicos, ¿no? Que están en Instagram, ¿no? Que hacen reviews. Entonces descubro un restaurante a través de Instagram. Entonces los descubro a través de un influencer del mundo gastronómico, hago clic a la cuenta y voy a la cuenta de Instagram de un restaurante. Entonces yo, por ejemplo, me encanta dejarles un comentario y decirles, che, ¿puedo hacer una reserva, un pedido? ¿Puedo hacer una reserva para ir a comer el sábado a la noche? Y muchas veces los restaurantes me han contestado no hacemos reservas con Instagram. Llamar por teléfono. Y yo digo, para, para, para. Entonces, ¿para qué tenés la cuenta de Instagram si no recibís pedidos por Instagram? O sea, porque, ¿qué tenés la cuenta de Instagram solo, disculpen la expresión, solo para escupir contenido y publicar lo que uno quiere decir, pero no tenés la cuenta de Instagram preparada para generar una interacción con un cliente? En este caso, para recibir un pedido. ¿Ok? Entonces, ahí hay una reflexión muy interesante. Acá, yo les puse el ejemplo de Instagram, pero obviamente aplicaría tanto para WhatsApp. Muchas veces creamos canales porque queremos hacer publicidad, porque queremos hacer promoción, queremos que conozcan el negocio, pero esos canales no están preparados para recibirla o interactuar con el cliente. Y la prioridad número uno, cuando uno tiene un canal digital, una plataforma digital, es la interacción con el cliente. En definitiva, o sea, tengo mi cuenta de Instagram para que si mi cliente me quiere escribir y hacer un pedido, yo lo pueda hacer. Puede ser que a mí me convenga que sea por teléfono, por comodidad, pero tengo que estar listo también para hacerlo por Instagram. Acá lo mismo. Puede ser que a mí no me convenga que el cliente haga pedidos por WhatsApp, pero si a mi cliente le conviene, es cómodo para ellos, tenemos que adaptarnos. Entonces, no tomes la decisión de abrir un WhatsApp dependiendo de tu comodidad como emprendedor o como dueño del negocio, sino que tomes la decisión con base en ayudar a tu cliente, que sea conveniente para ellos. Por eso la era de asistencia, la era de ayudar a mi cliente. Lo que yo voy a hacer tiene que ser beneficioso para ellos. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a hablar ahora de WhatsApp for Business. Como ven, WhatsApp for Business es como una aplicación, inclusive tiene otro logo. Vean, este es el logo de WhatsApp for Business con esta B, para que lo identifiquen rápidamente, si van a buscar la aplicación al App Store de teléfonos iPhone o al Google Play, si tienen un teléfono con Android, ¿no? Con el sistema operativo Android. Es una aplicación gratuita, o por lo menos hoy en día es gratuita, no sé si el día de mañana WhatsApp la va a querer cobrar uno, un dólar, dos dólares, había muchos mitos sobre el tema, pero hoy es totalmente gratuita, ¿no? Y uno la puede descargar. Uno cuando descarga WhatsApp for Business lo que hace es convertir su cuenta personal, su cuenta de WhatsApp, a empezar a manejarla a través de WhatsApp for Business. Con los beneficios que tiene la cuenta de WhatsApp for Business. ¿Está bien? ¿Está mal? Está bien, sobre todo si tiene un uso personal. Yo lo que, perdón, un uso profesional, disculpen, y no solamente personal. Yo que siempre lo que recomiendo para los negocios, para mantener separada la vida personal del mundo laboral, es que ustedes tengan un teléfono exclusivo, ¿no? Y que hoy en día lo compran, pueden buscar un teléfono de gama media, no tan costoso, hasta pueden tener un smartphone usado, compren un teléfono de baja gama, no tan costoso, lo configuren, contratan una SIM card, que no hace falta en aparte que tengan un plan de llamadas muy grande, simplemente lo que necesitan es conexión a internet, inclusive no hace falta que sea un plan de pago fijo todos los meses, puede ser con tarjeta que vayan recargando, y con que se puedan conectar a WhatsApp, o sea, la inversión es mínima, con que se puedan conectar a WhatsApp y a internet, obviamente, ustedes van a poder tener esto. ¿Por qué? Pues yo recomiendo que tengan un número de teléfono solo para la parte laboral, profesional de su negocio, para no mezclarlo con el número personal que te llaman tus amigos, tus familiares o quien sea. Entonces, eso para mí es conveniente. Y sobre todo que vos vas a poder administrar WhatsApp web, obviamente, de ese teléfono, y tenerlo separado de la parte personal, por así llamarlo. Lo malo que también aquí tiene WhatsApp, es que todavía no es tan bueno para lo que se llama la multisesión. Entonces, por ejemplo, si varias personas se quisieran conectar al mismo tiempo a la línea desde WhatsApp web, para administrar los contactos, no se puede. Hay algunas aplicaciones, medidas como no tan oficiales de WhatsApp, que empiezan a ofrecer eso, pero no hay nada como muy oficial que te permita, que funciona súper bien, que te permita como una multisesión web para atender a tus clientes. Entonces, por eso recomiendo mucho separarlo, profesional de lo laboral, que vos tengas ahí tu cuenta, tu número de teléfono con tu cuenta, para poder atender a los clientes. Básicamente, ustedes descargan la aplicación y, como les comentaba, totalmente gratuito, lo buscan así, WhatsApp Business o WhatsApp for Business, en App Store o en Google Play, la descargan, es totalmente gratuito. Y comienzan a, básicamente, a poder empezar a acceder a todos los beneficios que tiene esta aplicación que yo les venía comentando. Básicamente, me están diciendo acá, que se está escuchando un poquito mal, me acaba de recibir un mensaje, a ver, denme un segundito, que voy a validar cómo me están escuchando. Quisiera saber, a todos los que están conectados, si me pueden confirmar si me estaban escuchando bien. Me estaban mandando algunos mensajitos de que se escuchaba mal. Entonces, quisiera ver, quisiera garantizar que me estaban escuchando bien para no continuar. Acá, la mayoría me está diciendo que se escucha perfecto. Entonces, parece... Parece que se escucha bien. Igualmente, no dejen de avisarme, yo confío que me avisan si se empieza a escuchar mal, porque, bueno, la tecnología puede fallar, y aparte no estoy pudiendo trabajar en la oficina, obviamente, por obvios motivos. Estoy trabajando desde la casa y la conexión en casa ha estado difícil estos días. Entonces, estamos aquí súper pendientes de que me avisan si se escucha bien. Me quedo tranquilo, que se escucha bien, cualquier cosa si no, me avisan. Perfecto, continuamos. Entonces, así ustedes se bajan la aplicación, ya tienen la aplicación. Y ustedes me dirán, bueno, Pablo, una vez que tengo la aplicación, ¿cuáles son los beneficios, las ventajas, los diferenciales que tiene WhatsApp for Business, comparado con el WhatsApp tradicional? En primer lugar, que ustedes van a poder crear el perfil de empresa. Van a poder crear el perfil, acá yo hice como, puse un ejemplo de una pastelería, Sandra's Cakes, una empresa que vende tortas y pasteles. Ustedes podrían crear el perfil con número de teléfono, con información de contacto, con horarios de atención, con descripción, como si fuese una página de Facebook, una cuenta de Instagram. Ustedes crean el perfil, para cuando inmediatamente alguien empiece a interactuar con ustedes, ya tenga toda la información del negocio. Esa es como la primer gran ventaja, por así llamarlo, no me salía la palabra, de crear esta cuenta, básicamente. El segundo beneficio, la segunda ventaja, es que ustedes pueden crear un mensaje de bienvenida. El mensaje de bienvenida es automático. Todas estas funciones son disponibles solamente en WhatsApp for Business, que ustedes, una vez que entran, van a la parte de configuración, y van a ver, les va a aparecer una pantalla como esta que les estoy mostrando justamente el print, y van a poder configurar, activan un mensaje de bienvenida, y ustedes van a poder automatizar, para que la primera vez que un cliente te escriba, o si te escribe después de 15 días, van a poder poner un mensaje automático. ¿De qué te sirve el mensaje automático para setear expectativas del estilo, hola, qué tal, gracias por escribirme, ya recibí tu pedido de manera adecuada, dame unos minutos y ya te estamos contestando. Está muy bueno para cuando estás desbordado de trabajo, el cliente te escribe, sabés que te vas a tardar 5, 10, 15, o los minutos que sean en contestarle, pero vos ya le sentías expectativas de, hola, cómo estás, muchas gracias por escribirte, en este momento estamos procesando todos los pedidos, danos unos minutos y ya te contestamos. Todo el cliente se queda contento de, ah, buenísimo, ya me van a contestar. Que es diferente a cuando te estoy llamando por teléfono, y el teléfono va a dar la redundancia, me da ocupado y no me podés atender, yo termino llamando a tu competencia, o termino llamando a otro restaurante. Entonces, esa es un poquito la ventaja de esta interacción, ¿ok? Y es lo bueno de generar este mensaje de bienvenida. Lo bueno también es que podemos configurar un mensaje de ausencia. ¿Por qué? Porque yo dentro de la aplicación puedo generar o elegir unos horarios, vean acá, horarios, y yo puedo elegir, por ejemplo, que todos los días de semana, o sea, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 7 de la mañana, que el negocio no abre, si la persona me escribe a las 9 de la noche, que yo no estoy abierto, se le conteste, bueno, hola, muchas gracias por escribirnos, en este momento no estamos disponibles porque nuestro horario de atención es tal, 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 mañana a primera hora te contestamos. ¿Qué es lo que me gusta de eso? Que dicen, mirá, recibí tu pedido, hola, qué tal, cómo estás, en este momento no estoy activo, pero mañana a primera hora yo te contesto. Eso es lo bueno. Entonces, si yo llamé a un restaurante para hacer un pedido de domicilio, me dijeron, ¿no están disponibles? Bueno, termino por ahí pidiendo domicilio a otro restaurante. Pero también lo que pasa es que yo el otro día, como dueño de un restaurante, proactivamente le digo, uy, mirá, disculpá, no, justo no atendemos de noche, porque es una tontería, estamos trabajando solo al mediodía y a las tardes, muchas gracias por escribir, te quisiera ofrecer que si me querés pedir de mediodía y de noche, te puedo dar un bono o un 10% de descuento. Entonces, transformás a un cliente que quedó frustrado porque no te pudo pedir, en un cliente menos frustrado. Y es lo bueno de tener ese mensaje automático a ausencia, de alguna manera de setear expectativas con el cliente. No lo dejaste esperando, le dijiste que puede esperar de vos. Eso es lo interesante. De la misma manera, para un servicio de catering, donde uno dice, bueno, me hacen el pedido por adelantado, si yo me escribo un fin de semana, un domingo, que yo el domingo no trabajo, le contesto al otro día, pero yo por WhatsApp le estoy avisando, gracias por escribirme, mañana te contesto. Entonces, eso es lo que está bueno. Bueno, no necesariamente voy a perder el cliente, porque entendería que está adelantando el servicio, o me lo está pidiendo con anticipación, pero también le doy expectativas de cuándo puede esperar que yo la responda. Eso es lo que me gusta mucho de esto de los mensajes automáticos, tanto de bienvenida como de ausencia. ¿Ok? Son muy importantes de programar estos mensajes de ausencia, porque, como veníamos diciendo algo, se tienen expectativas con el cliente. Y es muy importante personalizarlos en relación a nuestros horarios de atención, para que el cliente no se quede frustrado. Uno lo que intenta hacer aquí es manejar la frustración del cliente. ¿Ok? Otra cosa muy interesante que tiene WhatsApp for Business, son lo que llaman respuestas rápidas, que básicamente es como si fuesen soluciones a preguntas frecuentes. Si vos sabés que las personas te preguntan siempre las mismas cosas, no sé, disponibilidad de la zona geográfica del delivery, horarios, menú, costos, ya tenés identificado qué es lo que te preguntan siempre, siempre, si tenés opción de menú gluten free, no sé, ese tipo de cuestiones, ustedes lo que hacen básicamente es dejar seteados ciertos mensajes que van a ser expuestas a las preguntas frecuentes. Entonces, yo por ejemplo pongo atajo, el atajo es gracias, pero yo cada vez que pongo gracias, el gracias se convierte en este mensaje más largo. O lo mismo pongo, por ejemplo, el atajo es la palabra gluten free, y es para contestar a las personas que me preguntan si tengo opciones de comida gluten free. Básicamente cuando son respuestas largas, para no estar escribiendo siempre lo mismo, o haciendo copy-paste de un documento externo, yo tengo como mis atajos para escribir más rápido aquí. Son muy buenos para acelerar la conversación. Si volvemos al concepto que hablábamos al principio, la inmediatez por la cual el cliente está pidiendo información, es muy importante que nosotros tengamos básicamente estos atajos creados, porque van a ayudarme a que la conversación, obviamente, sea mucho, mucho más veloz. Entonces, eso es lo que estamos, de alguna manera, buscando con estos atajos. Estas respuestas rápidas también se configuran directamente desde la aplicación. Todo está dentro del espacio de settings, por así llamarlo, o de configuración dentro de la aplicación, y es muy sencillo. Primero uno deja escritos los mensajes, y directamente lo configurás. No nos estamos metiendo ahora mismo adentro de la aplicación para mostrarles dónde tengo que hacer un copy-paste de las preguntas, porque verdaderamente, una vez que ustedes bajan la aplicación, es muy fácil configurar eso. Aquí me lo interesa que ustedes se vayan con las ideas más estratégicas, y puedan saber cómo hacerlo sin ningún tipo de problema. Otra cosa interesante que tiene WhatsApp for Business, son unas mini, digo mini porque la verdad que no son tan profundas, ni tan avanzadas, pero son una pequeña sección de estadísticas, donde ustedes van a poder ver, más o menos a nivel mensual, cuántos mensajes están mandando, cuántos mensajes fueron leídos, básicamente como unas métricas de cuántos clientes ustedes atendieron al mes. Esto está bueno para tener una noción de cómo está, qué tan bien funciona o no funciona WhatsApp. Si yo te pregunto rápidamente, más o menos, cuántos clientes al mes estás atendiendo por WhatsApp, uno tiene unas métricas que te dan una leve noción, una leve visión aquí. Entonces, eso es lo que me parece interesante de esta aplicación, justamente para que tengamos en cuenta. Y que por eso quería que lo tengan aquí a disposición, básicamente, para que vean qué tipo de información pueden esperar de la plataforma. Otra cosa que me gusta mucho a mí, inclusive me gusta, es de las cosas que más me gustan de WhatsApp for Business, son la posibilidad de crear etiquetas. Las etiquetas tienen unos colores, para obviamente identificar rápidamente sus nombres, y uno puede configurarlas con diferentes nombres. Entonces, es una manera de, las etiquetas de categorizar a los clientes que me hablan. Yo los puedo categorizar como nuevos clientes, o clientes por categorías de productos, clientes, no sé si yo hay una pastelería, clientes catering, clientes delivery, clientes empresariales. O sea, yo voy como separando a mis clientes por categorías para que de alguna manera tener como mayor velocidad al momento de contestar y saber a qué darle prioridad. Yo siempre digo, bueno, le tengo que dar prioridad a los que tienen el pago pendiente porque me tienen que pagar y son los clientes que ya me hicieron la orden y yo les pongo como etiqueta pago pendiente para hacerle seguimiento y estar muy encima de ellos. Entonces, uno va armando como su estrategia. Básicamente, no sé si están familiarizados con la palabra CAUM, CAUM hace referencia a una plataforma que te permite gestionar clientes. Como si fuese una plataforma o una base de datos de todos tus clientes y uno va poniendo cliente nuevo, cliente que me pidió cotización, nueva propuesta, cliente que ya pagó, cliente frecuente, lo que sea. O sea, ese mismo funnel, que en definitiva se llama embudo, esa misma manera de categorizar a tus clientes que uno suele hacer en una base de datos comercial, uno lo puede replicar dentro de WhatsApp. ¿No? Entonces, es simplemente una manera de categorizar a mis clientes para poder identificarlos mucho más rápidamente. Les recomiendo mucho utilizar esta opción, creo que está muy buena, entonces, para que lo tengan en cuenta, básicamente. Y otra cosa que tiene WhatsApp for Business que me parece súper, súper interesante, es la posibilidad de crear un catálogo de productos. Si ustedes venden ciertos pasteles, ciertos menúes, tienen ciertas promociones, ustedes pueden crear como el catálogo de productos que ofrecen, ¿no? De todos los productos para que las personas puedan ir directamente a ver como si fuese un cuadrito, tipo imagen, con precio, descripción del producto, y en todo caso, si quieren hacer un pedido, directamente escribirnos por WhatsApp para pedir ese producto. Entonces, eso es lo interesante también de crear el catálogo dentro de WhatsApp, como les venía comentando aquí dentro de la presentación. ¿Ok? Para finalizar esta primera parte de WhatsApp, ¿no? Y ya pasar a preguntas antes de pasar a la segunda parte que va a ser la de Google My Business, en líneas generales, un gran consejo que yo les quiero dar con el tema de WhatsApp es que sea lo más humano posible. Está bien las preguntas frecuentes o las respuestas frecuentes, por así llamarlas, pero también traten de que el cliente obviamente se dé cuenta que está interactuando con un ser humano, ¿no? Y que está teniendo una conversación unida y vuelta con alguien que los escucha. Eso el cliente lo valora mucho, la personalización, la velocidad, la inmediatez, la preocupación, la empatía, son cositas a tener en cuenta y sobre todo no tengan miedo en ser informales en la conversación. Yo siempre digo informales, pero formales. Tenemos que escribir con buena autografía, buena redacción, tenemos que hablar del cliente con respeto, etcétera, pero podemos ser amistosos, podemos elegir emojis, podemos poner negritas en el mensaje, podemos poner imágenes, podemos poner fotos, entonces por eso me gusta decir que formales pero amistosos, formales pero directos. Entonces ese es un poquito el mensaje para darles con respecto a ese lado. No tengan miedo en agregar estos emojis, estas imagencitas, estos emoticonos dentro de la conversación, porque es la manera que hoy en día nos comunicamos a través de las redes sociales y nos comunicamos a través de WhatsApp. Entonces es entender cómo habla tu cliente y utilizar eso mismo a favor de la conversación. Mientras no abusemos y tengamos buena reacción y no tengamos faltas de autografía que creo que habla mucho del negocio y habla mucho de nosotros como profesionales, yo creo que uno puede ser amistoso, cercano y directo. Ese es un poquito el mensaje. Y un poquito para resumir lo que estamos hablando, creo que es muy importante que nosotros empecemos a utilizar cada vez más WhatsApp dentro del negocio, lo veamos como un puente de conexión entre nuestros clientes y nuestro emprendimiento, nuestro restaurante, nos animemos a recibir pedidos, a hacer reservas, a que el cliente si quiere hacer un pedido a domicilio lo haga por WhatsApp, a que sea una herramienta de interacción constante, que le avisemos al cliente si hace un pedido, que vayas a buscarlo, su pedido ya está en camino, a mí me encanta, me encanta, me gustaría inclusive interactuar con más empresas a través de WhatsApp, pero muchas veces yo le quiero escribir a una empresa a través de WhatsApp y no tiene ese canal abierto, no tiene ese canal disponible. Y te lo dice una persona que trata de separarlo profesional de lo personal, pero hacer un pedido a domicilio es parte de mi vida personal y a veces necesito WhatsApp. Estoy trabajando, estoy contestando un mail, haciendo una presentación de un cliente y en vez de estar pendiente del teléfono, haciendo un pedido a domicilio ahora para el almuerzo, me queda más cómodo hacer el pedido a domicilio a través de WhatsApp. Entonces es una herramienta muy interesante, sobre todo por lo que se va a venir a futuro. O sea, Facebook, que como ustedes saben es dueña de WhatsApp, está hablando que se vienen un montón de mejoras y nuevas funcionalidades en WhatsApp. Respuestas automáticas más avanzadas, integraciones con programas de facturación, firma digital, sistemas de pagos. Entonces, si hoy en día ya dejamos estructurado la atención al cliente a través de WhatsApp, el sistema de pedidos a través de WhatsApp, todo lo que se venga a futuro como nuevas funcionalidades va a ser para hacerme la vida más fácil a mí como empresa, a mí como negocio y obviamente ofrecer una mejor atención a mis clientes. Entonces, por eso es muy importante esto que estamos hablando de ya prepararse para WhatsApp porque lo que se viene a futuro es buenísimo. Eso con respecto a WhatsApp. Quisiera saber para hacer como un pequeño break en esta primera parte algunas preguntas. Acá Diego Araneda nos pregunta si aconsejo tener un teléfono adicional para este tipo de aplicación. Y yo creo que sí, Diego. Yo trato con mis clientes que trabajamos en estrategias de WhatsApp for Business comprar un teléfono barato, un teléfono, el teléfono para poder tener WhatsApp instalado puede ser de baja gama, no hace falta que sea un iPhone último modelo o un Samsung último modelo. Con cualquier teléfono lo más económico usado instalás WhatsApp y está bueno para separar lo personal de lo profesional pero que hay ningún tipo de problema. Nos pregunta Oli Fagan si podemos enviar la presentación sin problema, Oli. Vamos a estar enviando las memorias, las memorias son el video, esta presentación está quedando grabada junto con el documento que acabamos de compartir, se lo vamos a estar enviando al mismo mail con el cual se registraron. Entonces ahí les va a estar llegando la información y ustedes pueden básicamente tener estas memorias de lo que acabamos de ver así que sin problema Oli, para eso estamos. No estoy viendo más preguntas de WhatsApp, eso quiere decir ojalá que sean buenas noticias de que se ha entendido todo y les ha gustado la exposición, está buenísimo el feedback. Nos pregunta acá una consulta más si necesitamos una línea telefónica de celular. Sí, obviamente además de tener el teléfono si quiero separarlo, obviamente necesito una línea de teléfono por aparte. Pero como les dije antes, puede ser una tarjeta SIM que ustedes compren, no hace falta tener un plan post-pago con super, sino que simplemente que ustedes se puedan conectar por Wi-Fi y tener WhatsApp activo ya es suficiente. Entonces la inversión es mínima para poder comenzar a operar con WhatsApp for Business, básicamente. Nos pregunta ¿qué opino de Sirena? Bueno, Sirena es una aplicación, nos consulta Martina, es una aplicación que te permite como desde un solo lugar administrar varios canales de atención al cliente por así llamarlo. Entonces uno puede tener la cuenta de Facebook, el mail, la cuenta de Instagram, puede tener WhatsApp, se pueden acceder desde últimos usuarios, etc. Obviamente es una muy buena opción, Sirena, Sirena como el animal mitológico o la criatura mitológica por así llamarlo, es una muy buena opción, el tema es una, para ya usar Sirena a su máxima capacidad uno tiene que pagar, ¿no? No es una opción gratuita, es una aplicación que tiene un sistema de pago. Se los recomiendo mucho, pero obviamente tienen que, saben que ahí hay una inversión extra que ustedes tienen que empezar a hacer y pagar esta aplicación, ¿ok? Acá me dice, Facu, ¿por qué no puedo cancelar algo enviado a todos mis clientes? Si te referís, Facu, un mensaje que enviaste a todos tus clientes, no sé si de manera masiva, no entendí mucho la pregunta, no sé si te referís a eso. Dice Facu que sí, obviamente porque WhatsApp no es tan bueno eso para cancelar, ¿vieron que algunas veces ustedes mandan un mensaje en un grupo y después de un tiempo no te dejan eliminarlo? O si lo eliminás, lo eliminás para vos, pero no lo eliminás para los otros. Es como una falla que tiene medio WhatsApp. Esto de eliminar mensajes ya enviados y que si yo lo envío pero no lo leyó la persona todavía lo puedo enviar y depende del grupo, o sea, son como fallas que todavía, no es que son fallas sino que la plataforma no se ha dedicado a emprolijar un poco eso. Yo creo que eso hace que nosotros tengamos que estar muy seguros cuando mandamos algo y que se lo mandamos a todo el mundo estemos muy seguros de lo que estamos mandando, de los mensajes, de cómo respondemos. Por eso a mí me gusta mucho separar lo personal de lo profesional y si voy a tener una cuenta WhatsApp for Business tenerla por separado justamente para evitar eso. Espero que a futuro WhatsApp básicamente mejore esas cositas para darte más opciones vos elegir qué hacer cuando mandas un mensaje, ¿no? Pero bueno, para tener en cuenta. Entonces vamos a continuar con la segunda parte de nuestra sesión en vivo, nuestro webinar, segunda herramienta digital. Estamos acá en esta sesión en vivo de Unilever Food Solutions aprendiendo de herramientas digitales para nuestro negocio, para nuestro restaurante y vamos a hablar de Google My Business. Les hago la misma pregunta. ¿Quién sabe qué es Google My Business? ¿Quién lo usó? ¿Quién lo ha configurado? ¿Saben lo que es Google My Business o simplemente piensan que es el buscador de Google y ya está? A ver cómo estamos en cuanto a... No quiero decir conocimiento porque no quiero decir que no sepan algo o que no sepan nada si no saben que es Google My Business. Simplemente es una plataforma digital y a veces uno la conoce y a otras veces no. Acá hay algunos que sí, otros que no, que es la primera vez. Me gusta porque muchos sumándose a este webinar a aprender cosas nuevas es un poco la idea de estos episodios, de estas sesiones en vivo de Unilever Food Solutions darles a ustedes ahogamientos que les sirvan para sus negocios, ¿no? Entonces me encantan que se sumen a hacer cosas nuevas básicamente, ¿ok? Entonces para empezar, ¿qué es Google My Business? Es una aplicación de Google totalmente gratis también, igual que WhatsApp for Business, totalmente gratis que te deja básicamente configurar cómo tu restaurante, cómo tu negocio aparece dentro en Google. No solamente tu restaurante, sino cualquier negocio que venda algo físico. Acá la idea es que Google My Business funciona mejor cuando uno es un negocio físico, que vende físicamente. Pablo, pero si yo soy un restaurante que solamente hace delivery, ¿no? Que no vende algo físico. Perdón, que no tiene una tienda física, disculpen, ¿eh? ¿Puedo tener mi cuenta de Google My Business? Sí, podés tenerla. Pero cuando la gente busque tu tipo de negocio, o sea, busque restaurantes en Buenos Aires, por ejemplo, es más difícil que tu negocio aparezca. O sea, si tu negocio no tiene como un local físico, es más difícil que aparezca. Y ahora les voy a mostrar un poco cómo funciona esto. ¿Y qué pasa si yo vendo servicios? ¿No? No vendo productos como tal, por ejemplo, soy una empresa de catering y vendo servicios. ¿Vale la pena que yo haga, configure mi cuenta de Google My Business? Sí, hacela igual. Aunque haga solo delivery, aunque dé servicio, está bueno, la podés hacer igual. Pero es muy probable que no aparezcas en los primeros lugares de Google. Que tu estrategia te va a ir por otro lado. Por ejemplo, una estrategia más de publicidad, por ejemplo. Y ahora les voy a mostrar también lo de publicidad. Entonces, esa es la diferencia cuando tenemos y no tenemos un negocio físico. ¿Ok? ¿Qué es lo que te permite hacer Google My Business? En primer lugar, es que Google entienda que existís. Y cuando entiende que existís, ¿Ok? Básicamente lo que hace es darte más lugar, más protagonismo ante las búsquedas de las personas. Y no vamos a pasar a Internet, vamos a pasar a Google. Estoy acá, en el buscador. Yo voy a poner, por ejemplo, restaurante. restaurante, voy a poner Buenos Aires. ¿No? Y vean que busqué un restaurante en Buenos Aires y aquí vean inmediatamente, vamos a poner en Buenos Aires, aquí estamos, vean que me sale inmediatamente el mapita de Google, ¿Ok? El mapita de Google y me salen aquí unos restaurantes. ¿No? Uno, dos, tres. Y esto es muy interesante porque las personas cuando están buscando algo, un delivery, un restaurante, las personas tienen un problema, tienen una necesidad, tienen un desafío, aquí vamos, vamos a Google. Muchas veces cuando necesitamos algo, vamos a Google. ¿Cómo hago para que mi restaurante aparezca lo más audiva posible dentro de esta búsqueda? Porque cuanto más veces aparezcas y más audiva aparezcas, más chance de nuevos clientes. Imagínense la cantidad de clientes nuevos que puede llegar a estar buscando un restaurante y latina en Buenos Aires puede estar encontrando por aparecer primero a la búsqueda de restaurantes en Buenos Aires. Ustedes me dirán, Pablo, ¿y cuánta gente buscará restaurantes en Buenos Aires en Google? Solamente restaurantes en Buenos Aires en Google lo buscan por mes más de 30.000 personas. Pero imagínense que hay gente buscando restaurantes en Avellaneda, restaurantes en San Telmo, restaurantes en Palermo, un montón de búsquedas. Hay un montón de gente o delivery en Buenos Aires, delivery comida árabe, delivery comida armenia, restaurantes de pizzas en Palermo, estamos buscando un montón de cosas en Google. Yo mismo en la última semana creo que he buscado un montón de veces en Google cosas que tienen que ver con gastronomía, con comida, etc. Entonces es un puente de contacto para conseguir nuevos clientes, para potenciales clientes. Cuanto yo mejor tengo configurada mi cuenta de Google My Business, que ahora les muestro cómo configurarla, más chances hay de que yo aparezca aquí encima en el mapa. ¿Y qué otra cosa influye para yo aparecer lo más aguda posible? Las estrellitas. ¿Ven acá? Este es un restaurante que tiene 594 críticas de views y un puntaje promedio de 4.6. Lo que hace Google es hacer un promedio entre cantidad de críticas y puntaje. Cuantas más críticas tengas con mejor puntaje, más chances tendrías de aparecer. Entonces, ustedes también tienen que usar esto de Google My Business como una manera de tener mejores comentarios, mejores comentarios aquí. Entonces, Pablo, pero vos estás hablando mucho de esto de tener mi cuenta configurada de Google My Business. ¿Cómo se ve la cuenta de Google My Business? Ahora les muestro cómo crearla, pero si yo, por ejemplo, ya no voy a buscar un restaurante en Buenos Aires, sino que voy a buscar un restaurante específico. Estoy a buscar un restaurante y latina Buenos Aires. O sea, porque imagínate que un amigo me dice, che, Pablo, fui a comer y latina, buenísimo, me encantó. ¿Por qué no vas? Entonces, ¿qué hago? Quiero observar, no conozco el teléfono, voy a buscarlo a Google para saber el teléfono. ¿Y ven esto que me sale en la columna a la derecha? Esto es la ficha de Google My Business. Todo lo que aparece acá, que aquí aparece, básicamente es lo que ustedes configuran en la plataforma de Google My Business para mostrarle al cliente. Las fotos, la dirección, el teléfono, dirección, todo. Inclusive, ustedes aquí dejan los comentarios, escribe una opinión. Yo acá puedo hacer una opinión, no voy a dejar ninguna porque obviamente no fui a comer a este restaurante pero ustedes pueden dejar una opinión. Entonces, ustedes no solamente tienen que trabajar con Google My Business para tener todo esto bien configurado, unas buenas fotos, la dirección, horario de atención, sino también que ustedes puedan generar estrategias con descuentos, promociones, incentivos, para que tus clientes te dejen críticas, reviews, opiniones. ¿Por qué? Cuanto más opiniones consiga de tus clientes y mejores sean esas opiniones, más chances de posicionar lo más audia posible en el buscador de Google. Y qué importante tener todo esto bien configurado, el teléfono, por ejemplo. Vean por ejemplo esto, el restaurante italiano que yo les dije el otro día, este es el restaurante italiano que yo voy a comer mucho en Bogotá, lo busco aquí, vean acá, restaurante, unas fotos, ¿qué vende mal? ¿Qué vende mal? Por ejemplo. Teléfono, solo teléfono de línea, no hay teléfono celular. ¿Y saben lo peor? El teléfono está mal. Intentás llamar y se ve que se equivocaron en un número o algo, nunca te atienden. Está mal configurado el teléfono. Entonces, vos no tenés esto bien configurado, no tenés los horarios, no tenés tu menú, no tenés tus productos, no tenés buenas fotos, estás a un paso de perder un cliente. Es la diferencia entre ganar o perder un cliente. Inclusive, tenés un teléfono de línea ofrecer un teléfono de celular para que también te puedan escribir por WhatsApp. Ese tipo de cuestiones ustedes pueden configurar. ¿Ok? Entonces, eso es lo interesante de WhatsApp for Business. Son los beneficios que te da esta aplicación. ¿Ok? Entonces, esto es, WhatsApp for Business es la manera de vos crear tu ficha de negocio para elegir, mejorar, optimizar la manera que te mostrás a tus clientes. Eso es lo que estamos buscando básicamente con WhatsApp for Business. ¿Ok? Y lo que estamos intentando lograr, básicamente, poder tener toda la mejor información posible de cara a nuestros clientes. Entonces, esta plataforma, la repito, es totalmente gratuita y ustedes la pueden configurar sin precio alguno. Ustedes sí pueden ser que contraten un consultor, un conferencista, alguien que les ofrezca, les quiera cobrar por configurar esto. Pero no es porque WhatsApp, perdón, WhatsApp no, Google, disculpen, estaba diciendo WhatsApp, ¿no? No es porque Google te cobre, sino porque esta persona te cobra por su tiempo por hacerte la configuración. Es como manejarte las redes sociales, hacerte la página web. Que ustedes tengan un consultor, alguien que trabaje en marketing digital, lo que sea, que les ofrezca ayuda para hacer esto. Pero ustedes, si no, lo pueden hacer solo. Ustedes lo pueden configurar solo sin ningún tipo de problema y ahora les muestro cómo. Pero, lo que te está cobrando no es el uso de la plataforma, el uso de Google. Lo que te está cobrando básicamente es el tiempo que la persona dedica. ¿Ok? Entonces, ustedes dicen, Pablo, ¿cómo hacemos para empezar a configurar mi perfil en Google My Business? Es muy fácil. Ustedes van a Google mismo, van a la redundancia, ponen Google My Business, acá, Google My Business, y acá van a entrar, aquí, Google My Business, acá pueden hacer click a lo primero que les sale, ustedes ahí pueden completar tu perfil para Google. Eso es lo que ustedes hacen, completar el perfil para Google. Ustedes, cuando vayan a completar el perfil para Google, les puede pasar algo, y es que el restaurante ya exista. ¿Ok? Pero ahora les explico qué pasa con eso. Entonces, hacen click acá y van a llegar a la página de inicio de Google Mi Negocio, de Google My Business. Y ustedes, desde aquí, pueden comenzar a configurar todo. Si ustedes ya tienen una cuenta, o sea, por alguna ocasión ya lo hicieron, a los que ya conocían esto, ustedes tienen que poner acceder, porque van a entrar a la cuenta que ya tienen, que es lo que yo voy a hacer ahora porque ya tengo una cuenta creada. Y si no, si es la primera vez que lo van a hacer, tienen que poner a administrar ahora. Google, que te va a pedir un mail de Gmail, es mejor tener un mail de Gmail de su negocio o personal, con el mail de Gmail crean la cuenta y una vez que tienen la cuenta, ustedes lo que hacen es crear un restaurante dentro de la cuenta. Es decir, un restaurante o el negocio que ustedes tengan. Yo como ya tengo una cuenta con mi mail de Gmail personal, voy a poner simplemente, déjenme un segundito, se me estaba iniciando, voy a poner acceder. Entonces vean, estoy dentro de la cuenta de Google mi negocio. Con mi mail de Gmail, con mi mail de Pablo. Yo acá, si te ven, tengo un montón de negocios creados, no solamente de un restaurante, sino acá, se dice peluquerías, Pablo, estas son pruebas que yo hago siempre en estas charlas que doy. Son pruebitas que hago, como test. Pero si ustedes entran por primera vez y nunca crearon un negocio, esto les va a parecer vacío, no va a parecer nada, porque es la primera vez que van a crear un negocio en un restaurante. Inclusive, ustedes con la misma cuenta de Google, con su mail de Gmail, pueden crear varios negocios. Si, por ejemplo, tienen un negocio en un restaurante y un negocio de catering, o si tienen varios emprendimientos, o inclusive si tienen varias sucursales del mismo restaurante o del mismo negocio. ¿Cómo hago para crear mi nuevo, mi nuevo, o sea, mi restaurante o negocio? Van acá donde dice agregar ubicación. Agregar una sola ubicación. Yo voy a estar creando un nuevo restaurante. Entonces, ustedes acá lo primero que les pide Google es poner el nombre de tu negocio. Acá puede pasar lo que yo les decía, que Google ahí les diga a ustedes tu negocio ya existe. ¿Por qué? Pero, ¿por qué pasa que mi negocio ya existe si yo nunca hice esta configuración? Porque Google lo que va haciendo es que va entendiendo si alguna vez alguien dejó un comentario de tu negocio, se hizo como un check-in, si dejó alguna crítica, si alguien se geolocalizó en tu restaurante. Como que va entendiendo que tu negocio existe, porque lo buscan en Google. Entonces, como que automáticamente lo crea. Lo que pasa es que muchas veces como que dentro de Google el restaurante ya existe, por más que nunca vos ya has creado el perfil. ¿Qué tenés que hacer en esos casos? Decir, Google, este restaurante es mío, quiero tener el poder sobre este negocio y quiero básicamente configurar la foto, los horarios, todo. ¿Por qué? Porque como lo creaste vos automáticamente, Google como plataforma automáticamente lo creó, no está toda la información adecuada, vos tenés que ponerla. Entonces, si ustedes se fijan, yo voy a poner un restaurante que ya existe para mostrarles, o sea, pongo el restaurante Club Colombia, que es un restaurante aquí de Bogotá, y básicamente me dice, mirá, este restaurante ya existe, básicamente tenés que decir que es tuyo, que soy propietario. Pongo administrar ahora, déjenme un segundito, y fíjense que me dice, elige un método de verificación. ¿Por qué? Porque claro, Google tiene que asegurarse que vos sos el dueño o administrador de ese restaurante. Entonces te dice, mirá, podés hacerlo por teléfono, podés hacerlo por mail, pero lo que hacemos es llamarte por teléfono o mandarte un mail a la cuenta que nos aparece como oficial, porque te voy a preguntar un par de datos para garantizarme que vos sos el dueño de un restaurante, porque si no, cualquier persona podría decir, ah, yo soy dueño de McDonald's, no sé lo que sea, ¿me explico? Y administra los datos de contacto del restaurante. Pero vos tenés que dar, o sea, decirle a Google, darle a conocer a Google que sos el dueño de un restaurante. Una vez que verificás eso, vas a poder administrar todo el perfil, las fotos, etcétera, desde tu misma cuenta, ¿no? Si me vuelvo para atrás, yo si no voy a poner, vamos a crear un restaurante nuevo, porque es nuevo, no existe en Google, vamos a poner un restaurante Josecito, o ponerle cualquier nombre, y te dice, crea una nueva empresa con este nombre. Entonces yo empiezo a crear, ustedes van siguiendo los pasos, esta configuración es muy sencilla, paso a paso, como me voy a tardar varios minutos en hacerlo, no se los voy a mostrar completo, pero para que se entienden tranquilos que es muy sencillo, es paso a paso. Te pide nombre, teléfono, dirección, categoría, etcétera. Yo completo todo el perfil de mi restaurante. Y ya está. Pero te va a pedir lo mismo, cuando terminás de crear el perfil te va a decir, verifica que sos el dueño del negocio, y te va a decir lo mismo, o te llamamos por teléfono, o te mandamos un mail para hacerte algunas preguntas, pedirte algunos comprobantes y garantizar. Generalmente este trámite se puede demorar una semana, diez días, quince días, me han comentado muchos clientes que a veces se demora más por algunos problemas internos de Google, si te llega a pasar, intentá apoyarte en alguna persona, en algún freelance, en algún consultor en marketing, que te ayude. A veces por muy poco dinero, por muy poco dinero te ayudan a hacer esta configuración si tienes algún tipo de problema. Si no, vos podés hacerla por tu cuenta sí o sí. No hay ningún. Pero van a ver que es muy autoservicio, muy paso a paso. ¿Ok? Que no hay ningún problema. Y una vez que ustedes tienen todo creado, básicamente, tu restaurante va a aparecer acá. ¿Ve dónde dice guau guau, Polina? ¿Quieres andar un poquitito? Yo acá tengo un local, un negocio, en este caso no es un restaurante, es una tienda de mascotas, de un cliente que tengo creado. Esto me aparece como la cuenta verificada. Acá si se ven, me dice que requiere verificación porque yo creé el negocio pero no verifiqué. No cumplí el proceso para avisar que es mío. Porque como son todos ejercicios de prueba que estaba haciendo como en la UG100, básicamente me aparece como incompleto. Ustedes deberían aquí completarlo. Si yo entro a mi negocio que ya tengo verificado, ustedes aquí van a poder administrar, les voy a mostrar un pantallazo, esto es muy self-service, autoservicio, como me gusta decir, ustedes lo van a poder hacer sin problema. Van a poder administrar toda la información de su negocio. Van a poder hacer publicaciones como si fuese esto una cuenta de, una página de Facebook, una cuenta de Instagram. Van a poder aquí elegir toda la información del negocio. Van a poder acceder a estadísticas de cómo la gente los busca en Google. Van a poder subir las fotos. Van a poder crear productos. O sea, todo esto ahí van a ver que tienen acá el menú de la izquierda con todas las opciones de todo lo que puedan hacer. ¿Cuál es mi consejo? Traten de subir toda la información que pueda. Cuanta más info tengan del producto, de las fotos, hagan publicaciones, Google va a decir a este negocio es más activo. Yo le voy a tratar de poner más audida posible. Y aquí le da, aparte de esto, de la actividad del negocio, aquí le da mucha importancia a Google también, a las críticas de tus clientes. Entonces, ideate promociones, concursos, activaciones, descuentos, para que, por cada delivery que hagas, por cada venta que generes a un cliente, el cliente te deje una opinión, una crítica en Google. Es muy importante. ¿Ok? Inclusive, cada cliente que te compra por WhatsApp, vos le podés mandar el link a tu restaurante, ¿no? Porque vos, básicamente, este link que tomás de acá es como la búsqueda directa a tu negocio. ¿Ok? Entonces, de esta manera, puede ser tu cliente que entre a la búsqueda directa y que te deje un comentario. Entonces, esto es muy interesante. Inclusive, que te haga acá. Los clientes te pueden hacer preguntas y vos contestarles. Entonces, esto es muy importante que puedas fomentar que las personas te dejen comentarios porque, básicamente, te va a ayudar a aparecer lo más aguda posible dentro de esta aplicación en Google. ¿Ok? Entonces, para resumir, Google My Business te va a permitir aparecer en Google Maps pero también aparecer lo más aguda posible dentro de lo que es el buscador en Google. ¿Ok? Si alguien está buscando restaurantes en Avellaneda en Google, que tu restaurante aparezca dentro de las primeras opciones. Es un puente directo a nuevos clientes. También, vas a poder elegir la información que le querés dar a tus clientes. Fotos, horarios de atención, teléfono, mail, información de contacto. Uno elige, quiere, quiere mostrar a los clientes. Uno va a poder gestionar las reseñas y comentarios dentro del perfil. Lo que acabamos de ver y, sobre todo, tratamos de hacerle mucho foco a la importancia que tiene. Acceso a métricas, que les acabo de mostrar también dentro de Google My Business cómo se acceden. Y, por último, la parte de hacer publicidad en Google. ¿Ok? Obviamente, tema aparte para otro día de la publicidad en Google. Podemos hacer, inclusive, otra sesión de herramientas digitales para ver todo el tema de publicidad en Google. Pero si ustedes ven, dentro de Google My Negocio, van a ver acá, aquí, que dice crear un anuncio. ¿Vieron que dice crear un anuncio? Esto, básicamente, te va a permitir hacer publicidad con pocos clics y con un paso a paso muy sencillo para hacer publicidad en Google. Entonces, para vos garantizarte que gran parte de la gente que busque servicio de catering o que busque, no sé, catering empresarial o que busque domicilio, servicio, delivery de comida árabe en Buenos Aires, tu negocio, obviamente, tiene que ofrecer ese servicio porque no vas a pagar por algo, por una búsqueda de un servicio que no ofreces, vos aparezcas. Pero vos podés hacer publicidad para garantizarte al lograr aparecer a la mayor cantidad de gente posible. ¿Y por qué es una ventaja de poder hacer esto con Google My Business? Porque, básicamente, la manera tradicional de hacer publicidad en Google te obligaba a tener un sitio web. No podías hacer publicidad si no tenías un sitio web. Tener el perfil creado en Google My Business te permite hacer publicidad en Google sin tener el sitio web creado. Entonces, esa es un poco la ventaja, básicamente, de tener esta plataforma en Google My Business como venimos comentando. Entonces, ustedes simplemente anoten esta esta dirección básicamente de Google My Business google.com slash business para poder entrar, para poder crear su perfil, para poder comenzar todos los pasos a paso que les acabo de mostrar y van a poder crear su darse de alta y poder acceder a todos los beneficios que les acabo de mostrar. Entonces, un poquito para resumir e invitarlos a hacer, a seguir mejorando su estrategia de negocio, seguir mejorando su estrategia digital, es que traten de apalancarse en WhatsApp para la atención al cliente, para atender, darle mejores opciones al cliente que te escribe, inmediatez y velocidad y que puedas aprovechar los beneficios que tiene esta plataforma en Google My Business para crear estrategias más de captación de nuevos clientes gracias a estar más presente en el buscador, ¿no? de esta plataforma. Entonces, estos son los beneficios de las dos agudamentas digitales que queríamos ver hoy en nuestro webinar, en nuestra sesión en vivo. Solo para dar claridad, Google My Business es gratuito, a lo sumo te va a cobrar la persona que te ayude, el consultor, el ayudante, el community manager, lo que sea, la publicidad sí se paga. Si vos querés hacer publicidad y querés aparecer de primero porque no estás logrando aparecer de primero con las críticas o porque tenés mucha competencia, obviamente la publicidad sí se paga, básicamente, o sí hay que pagarla. ¿Ok? Eso es muy importante. Para ir contestando más preguntas, acá que nos fueron llegando, nos consultan si es bueno responder a todos los comentarios, tanto los buenos como los malos. Definitivamente sí, para mí es muy importante, inclusive es más importante contestar los malos que los buenos porque también contestar a un cliente enojado es la oportunidad de transformar a un cliente frustrado en un cliente que vuelva a comprar. Si vos no le contestás o le accionás de mala manera ante la crítica o el enojo, lo único que vas a hacer es perder un cliente. En cambio, si le contestás podés transformar a un cliente enojado en un cliente feliz o por lo menos en un cliente menos enojado. ¿Ok? Nos consulta May si vamos a enviar esta charla por mail. Definitivamente, como les comenté al comienzo de la sesión, tanto la presentación como la grabación de este video va a ser enviado por mail. Está casi ahorita que estuvimos juntos hablando sobre herramientas digitales para restaurantes. Así que sí, definitivamente vamos a enviar esta información. Acá nos preguntan si se pueden tener archivos predeterminados que puedan ser dirigidos al cliente, por ejemplo, es un PDF. Podés mandar un PDF automáticamente dentro de un mensaje automático en WhatsApp for Business si tienes el PDF publicado como si fuese un link, un link online. Si no, no. Vas a tener que, no te permite mandar archivos adjuntos como si fuesen preguntas frecuentes. Vas a tener que copiarlo y enviar cada vez que necesites o tengas ganas de enviarlos. Así que son, es lo malo de WhatsApp en este caso que no te permite mandar automáticamente todo. Pero sí texto, sí texto de la manera que quieras. Filip, quien fue la persona que hizo la pregunta. Estoy viendo a ver si nos llegan más consultas. Creería que por ahora no. Igual sigo esperando. A ver si nos llegan más comentarios. Igualmente la idea es ir terminando porque obviamente nos pasamos un poquito del horario pactado que teníamos. Pero bueno, como habrán visto, dos temas muy importantes para aprender, dos temas muy interesantes para el negocio. Junto con las memorias de este webinar les vamos a mandar una encuesta. les pedimos de ayuda que nos puedan contestar porque esas encuestas siempre preguntamos no solamente qué les pareció este webinar sino también otras ideas de temas para poder trabajar los próximos temas de aprendizaje en estas sesiones en vivo de Unidad de Food Solutions. A todos los que se conectaron muchísimas gracias por el tiempo, por brindar este espacio para que aprendamos juntos, para seguir colaborando, para seguir aprendiendo. Les dejo un saludo muy grande y también una invitación que ingresen al sitio web de Unidad de Food Solutions. Constantemente estamos publicando contenido, artículos de blog, ebooks, videos, con un montón de contenido de mucha utilidad para sus negocios o restaurantes. Este contenido que estamos viendo va a estar en algún momento también publicado en Unidad de Food Solutions y que van a encontrar un montón de información muy útil para sus negocios, para sus restaurantes, para sus emprendimientos. Les deseo lo mejor de los éxitos implementando estas estrategias, estas herramientas, que terminen muy bien el día y hasta la próxima.